Derechos humanos en el día a día de tu trabajo. Red española del Pacto Mundial. Imagina algo lo suficientemente importante para implicar a 193 países, traducirse a más de 300 idiomas e involucrar a más de 7.000 millones de personas. Imagina algo tan básico que es innato y universal. Y ahora, imagina que también te afecta a ti y a todos aquellos que quieres. Algo tan esencial que pudo resumirse en una carta de 30 artículos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diversos pactos internacionales en este ámbito te reconocen ante el mundo como persona, respaldan tus derechos y defienden tus libertades. No importa cuál sea tu género, tu raza, tu credo, tu país o tu condición, tienes derechos y libertades fundamentales por el mero hecho de ser persona. Y, por supuesto, quienes te rodean también los tienen. En este escenario, los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos establecen que los Estados deben proteger estas garantías mediante la reglamentación necesaria, el sometimiento a la justicia y el acceso a mecanismos de reparación eficaces para aquellos que se vean afectados por su incumplimiento. Por su parte, las empresas como generadoras de valor debemos respetarlos y hacer frente a las consecuencias negativas cuando éstas se produzcan. Nosotros queremos mantener este compromiso público y compartirlo contigo. Los derechos humanos son cosa de todos. Tu papel es importante y también tienes una gran responsabilidad. Si prestas atención, verás que hasta en las acciones más pequeñas en el día a día de tu trabajo conviven las bases de los derechos más universales. Debes ser consciente de cuáles son y construir un mundo más justo con tu respeto y tus actos. Imagina que uno de tus socios empresariales utiliza mano de obra infantil en sus procesos o que sospechas que lo hace. En este caso, estaríamos indirectamente conectados a la vulneración de un derecho fundamental, el de los niños a no ser explotados ni maltratados. Si lo detectas, tienes que ponerlo en conocimiento para que se solucione. Imagina que hay un puesto vacante en tu equipo y te presentan dos personas candidatas, un hombre y una mujer de perfil similar. Y decides escoger al hombre solo por eludir una posible baja por maternidad. En este caso, estás vulnerando el derecho a la no discriminación y el derecho a crear una familia. Y está en tu mano solucionada. Imagina también que una persona no utiliza los medios de seguridad disponibles en las instalaciones para realizar su labor profesional y pone en riesgo su salud y la de los demás compañeros. Estaría vulnerando el derecho a la seguridad en el trabajo. Tú lo puedes solucionar indicándole que debe utilizar las medidas de seguridad que están a su alcance. Y ahora imagina que alguna persona de tu equipo, para ahorrar tiempo de trabajo, no sigue los procedimientos para proteger el río del que se abastecen los pueblos del entorno, realizando un vertido. Estaría vulnerando el derecho al medio ambiente sano. Tú también puedes solucionar esta situación exigiéndole que siga los procedimientos establecidos. Tú eres nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz. Y debes rechazar situaciones como las que acabamos de ver. Si detectas una vulneración de los derechos humanos en tu entorno profesional, debes ponerlo en conocimiento de las personas competentes a través de los canales establecidos. Creemos firmemente que el éxito se consigue gracias a la contribución de todos y cada uno de nosotros. Cada gesto cuenta. Por eso queremos contar con tu apoyo. En nuestro día a día. En nuestras relaciones comerciales. Con nuestros socios. Y siempre que cometamos errores e impactemos negativamente sobre los derechos fundamentales, hagamos lo posible por remediarlos. Ahora ya sabes que los derechos humanos tienen mucho que ver contigo. Te animamos a que respetes los derechos de los demás del mismo modo que pides el respeto de los tuyos propios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!